Yo no sé por qué cuando grabo no me salen los videos, pero pues bueno, como pieron ver en el título, estamos en 1 vs 1 y camiseta. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. Y bueno, vamos a darle, vamos a ver si podemos ganar en este modo de juego, es la primera vez que lo grabo. O sea, si lo ven, es porque es la primera vez que lo grabo en mi canal, obviamente, este modo de juego, ¿no? Obviamente en varios canales puede que ya lo hayan jugado, velocidad, no sé qué escogernos, o la normil. La normil nos quita escudo, pero nos da fuerza, que yo creo que la fuerza nos vendría bien. Así que vamos a darle, loco, vamos a darle, me escogí el morado porque me recuerda como si fuera un Evangelion, como si fuera un Eva, pero me faltaría el verde para ser el Eva número 1. Esto está más igualado porque ambos somos de ataque, pues, sí, de ataques que son cercanos, ¿sí me entienden? En cambio, cuando me toca con un tirador, posiblemente las batallas ya estén perdidas. Pero, como es con unas personas de estas, pues, ambos tenemos armas de cuerpo a cuerpo. Entonces, no tenemos armas de tirador y, bueno, esto es lo que nos... Está, así que la batalla sea como barreñía. Ok, vamos a darle el lobo, se ve que, bueno, no está tan crack. Pero, ok, ok, no, retiro lo dicho, retiro lo dicho. Ok, ya, bro, cálmate, cálmate porque me estás tocando la moral. ¡Oh, bitch! ¿Te gusta? Ok, ok, vamos a darle, eh... Ok. ¡Let's fucking goodness! Ok, let's fucking goodness. ¡Let's fucking goodness, bro! Ya tengo a Orion como en maestría de algo porque lo compré. Quiero comprarme a Hattori como les había dicho, muchachos. A ver, vamos a darle. ¡Boom! ¡Boom! ¡Uy, fue madre! Me dolió, me dolió, sí, me dolió el horto. Ok, me mató. Ok, esto ya está más igualado como les vengo diciendo. Acá tenemos que hacerle la 5014. La 5014 básicamente es la rata total y subir y bajar y hacerle el mismo combo. Bueno, mentiras. Pero vamos a... A ver, a ver, bro, vente para acá. Ok. Ok, esto está reñido. Me gusta que esté reñido. Casi no me curo. Eso es lo feo. Ok. ¡Wow! ¡Boombo combo! Uy, la hicimos al tiempo. Ok. Ok. Me volvió mierda. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos fue que alcancé a sobrevivir de puro milagro. Ok, papi, para que sea serio. Ok. Ahora sí se murió. Uf. Pensé que uno se iba a morir, loco. Pensé que uno se iba a morir. Y acá toma... ¿Qué miércoles es eso? Ok, papi. Uno versus uno sin camiseta. Como el título del video, papá. Ya sé cuál es el título del video. Pero bueno, vamos a darle... Uno versus uno sin camiseta. ¡Oh, papi! Ponete serio, mijo. Ponete serio. Solo me está haciendo el mismo combo para que vean que es una pinche sucia. Suripanta que no saben jugar. Solo me hace el mismo combo. Entonces yo lo voy a coger de rata. Y le voy a hacer el mismo combo. ¿Por qué es tan rata, papá? ¿Por qué es tan rata? No lo sabe. Uy, veo, papi. Eso no se hace. Ok. Lo volví caca. Y aquí es donde le hacemos el... ¡SINIENTRAL! ¡BOOM! Y ganamos la partida porque somos unos pinches cracks. Pero fuera de cámaras perdimos como 20. Y no importa. Eso todavía te hace crack. Así que mientras ganes una y le metes a tus amigos que ganaste una. Aunque hayas perdido 20 mil. Es porque tienes que dejar un like y suscribirte a este canal. De hecho es esto muchachos. Espero que os haya gustado. Recuerden darle a like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en otro modo de juego. O en otro video de Brawlhalla. O algo diferente por el estilo. Pues de hacer por mi canal. Porque hay muchos videos. Y yo sé que les pueden gustar. Porque hay mucho contenido de juegos. No solo es un juego. Y ya. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!